La Junta de Comisarios, de la Junta Liquidadora, del Instituto Nacional de Hipódromos, I.N.H., en pleno uso de sus atribuciones conferidas en el Reglamento Nacional de Carreras vigente y, por la autoridad de la ley que de él se desprende, se le informa a los siguientes ciudadanos, Hernán, José Rengifo, Cortés Cédula de Identidad V6, 855.026, Agente de Jinetes, y al ciudadano Robert Eduardo Capriles Jiménez Cédula de Identidad V28.177.313, Jinete Profesional, que vista la denuncia del ciudadano Francisco Quevedo Cédula, de Identidad V30.385.241, Jinete Profesional, y el ciudadano, Ricardo de Angelo, Cédula de Identidad V12.095.626, entrenador, en la cual exponen que Robert Eduardo Capriles Jiménez, jinete profesional, le propuso cometer al ciudadano Francisco Quevedo, jinete profesional, durante el día de carreras, actos de estafa, al público y a la institución, con el ejemplar, el de Proix, número 04 participante de la carrera 380. Reunión 037 del día domingo 24 de septiembre, de 2023, se citaron las partes involucradas a las, las 10 alto, m, el día, martes 26 de septiembre del presente, año, por la violación en sus artículos, del Reglamento Nacional de Carreras, el cual establece, artículo 347, sin perjuicio de las, sanciones establecidas en los diferentes títulos de este reglamento, serán sancionado con suspensión de, 1 a 6 meses, 1 la falta de probidad, consideración y respeto, debido a las autoridades cíticas, del Instituto Nacional de Hipódromos, en el ejercicio de sus funciones, 4 los hechos o actos que menoscaben, o atenten contra el normal desenvolvimiento, de las carreras.